como están gente de mi canal aquí el sapis comentando otra vez un nuevo vídeo de calos durigos y señores gracias por esperarme a subirlo porque no subía vídeos y bueno pues ya estamos de vuelta y como pueden ver es en el mapa de méxico señores bueno no se llama así pero es un mapa que está motivado en lo que viene siendo una ciudad de méxico lo cual pues éste se me hizo un poco exagerada a la vez no pero bueno el chiste es que ya estamos de vuelta subiendo unos videitos y bueno señores antes que nada mandando saludos a amigos de facebook que por ahí éste me he encontrado carnal este común no puedo checar el nombre ahorita pero pues no sabes quién eres ya sabes que eres tú más bien y pues bueno señores que más podemos contar en este día que bueno ha pasado de todo bueno es una partida señores que pues lo dije lo subí porque una no quede tan mal y la otra fue porque pues una para de méxico y dije pues bueno ya se acerca el 15 pues vamos a subir un un mapita de méxico por ahí esto ya estuve checando que ya pasaban varios están subiendo pro que todo referente al 15 de septiembre todo el desmadre no ya saben que procesos y ese día pues el desmadre vino un hito aunque a nadie le importe lo que se conmemoró ese día pero pues lo que les importa es estar echándose embriagando de la mayoría no pero bueno y señores ya salió el destiny después de de tanto tiempo de decir va a ser a un buenazo otro parecido el halo o muchas muchas cosas se dieron a suponer cuando antes de que saliera el el destiny pero ya salió así que pues no hay que no hay que desvariarles si lo queremos comprar comprarlo porque pues este tengo amigos que ya lo tienen y dicen que no está bien chido entonces que yo pues la verdad estaba indeciso y bueno me falta poco dinero para tenerlo pero pues que no pongo como el dinero que tengo está varado en una tienda digamos como blockbusters una tienda de más digital sound de aquí en mi ciudad lo tengo estancado ese dinero ahí y no sé si con ese usando ese dinero comprar el destino ese dinero no lo puedo sacar más que comprar los puestos de la tienda no pero no sé si con si comprarlo o no porque ese dinero es para el advan warfare y digo bueno si pues si compro el advan warfare con ese dinero entonces pues que como le haré cuando salga el advan warfare no dije de vendo el destiny pero a lo mejor me va a faltar dinero y como yo no trabajo o sea el dinero pues lo consigo muy a duras penas de hecho hasta tengo un amigo que no le he dado un pago que debería de haberle dado hace una semana y me quedo así de para trabajar pero pues como no me da tiempo yo de las 12 a las 8 estoy en la escuela así que pues que voy a trabajar no puedo hacer nada fue la suerte que me tocó estar en la tarde pues no puedo realizar absolutamente nada de trabajos más bueno más aparte llego con la casa como tengo trabajos porque de cuenta que parece que los maestros no tienen vida luego que nomás te dejan tareas y tareas una está bien no pues te apoye te apoyes este en aprender más no está bien pero este unos dos días a la semana nomás no todos los días porque pues si está canijo no mañana te llegas este digamos un fin de semana y te dejan un un buchón de tareas pues o sea que te sirve el fin de semana por lo mejor voy a la escuela ya de una vez no y bueno señores ya estoy como pueden ver este subí un clip de warframe la verdad ya que lo vi bien pues me quedé wow mi pinche muero es invencible me llegaron como 10 aliens monstruos no sé que sean pero me llegaron así de de la nada y yo a que pedo que pedo y pum cuando me reactivé toda la toda la energía saqué el último final poder digamos porque pues si estaba ese poder es el que más me ha encantado porque pues este el mono se eleva y pfff saca un chorrón de le saca un un impacto de electricidad que que mientras voy caminando va chingando todos los que están alrededor y pum me los chingue a todos y me quede a la ven y esta madre está impotente y bueno señores ya como están viendo estoy usando este este camuflaje que ya lo había ya lo había tenido y no no me lo ponía pero pues no sé por qué pero me encantó creo que es el de las guerra de clanes o no estoy seguro pero es un camuflaje buenísimo y aquí traigo un camuflaje que parece de la de caricatura pero pues quién sabe cuál sea y bueno señores este aquí no saqué rachas grandes como pudieron ver yo simplemente bueno este mapa de méxico no quede mal mate bien dije vamos a subirlo que le campee no como lo típico un camper un camperismo no se daño una vez al año y bueno señores ya está por acabarse el gameplay y fíjense cómo es que que me la rifé aquí no guache que me esperé no me mató ese fue mentir no me la rifé en la mano aquí tenia bufet pero ni modo no señores este es el gameplay espero que les haya gustado ya saben yo soy el sap y suscríbanse denle like y todo y bueno banda ya saben no se excedan en el 15 de septiembre así que pues cuídense más vale para venir que lamentar ya estamos